Pido licencia a mi cargo de diputada para participar por la encuesta, para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación. Para lograr, yo soy fundadora de Morena. He luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Conozco el proyecto, sé lo importante y trascendente que es. Muchos no han entendido la importancia y la trascendencia de este proyecto. Pero este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de todos. Y estoy decidida a luchar por esa transformación por la que yo abandoné al sector empresarial, abandoné muchas cosas para seguir luchando en los temas de fondo, que son los que me importan, que son los temas que le corresponden a este país. Voy a participar con mucho gusto, con mucho orgullo, con todo el amor que le tengo a México, con lo mucho que quiero a todas y a todos mis compañeros.